Somos viajeros del tiempo, en la corteza terrestre, vamos buscando los caminos del mundo. No tenemos pisa, apuntemos de las señales, ese es el lenguaje de los animales. Hay pequeñas cosas que tienen un gran valor, ese es el secreto de la vida, cada cual vaya cerrando su herida. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, que parten nuestro lecho y volvemos a empezar. Y vamos en pelo largo, viajamos en carromato, cruzamos por la fiebre y por el fango. Nos dicen los poetas, porque vamos limando letras, y solo llevamos nubes en la maleta. Vamos buscando el mar, la brisa y el calor, no creemos en el destino del tiempo. Nos distinguimos entre los dos sentimientos. Nos paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, que parten nuestro lecho y volvemos a empezar. Toca el aire, gira el mundo, no tengas miedo y sigue tu lumbos. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. No hay futuro, improvisa, vente al sur, donde está la grisa. En la noche de luna llena, con mi gente podrás cantar. Nos paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, que parten nuestro lecho y volvemos a empezar. Nos paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, que parten nuestro lecho y volvemos a empezar. ¡Gracias!